Tenemos previsto ir a Queralts, ¿no? El sal del grill. El sal del grill. Bueno, primero empecemos por aquí, por el castel de Montesquieu. Por partes. Y bueno, ya iremos viendo qué es lo que nos da tiempo de hacer y si lo podemos hacer todo. Ahora... ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!